Porque ya tengo mejor día. Os lo he dicho, cuando tienes un mal día te pones a cocinar y se te olvidan los problemas y se te pone una sonrisica en la boca. Y esto es así y funciona, es terapéutico. Así que ahora vamos a seguir con ello. Nos vamos a marcar unas quesadillas sincronizadas dignas de gema mengual, campeonísima de natación sincronizada. Lo vamos a hacer con estos ingredientes tan sencillicos. Fijaos, tenemos por aquí 220 gramos de harina doble cero, ya sabéis, si no harina todo uso, pero si es doble cero mejor que mejor. Y 150 gramos de agua calentita. El relleno va a ser ajetes, champiñones, mira que cookies, me va a dar pena hasta cortarlos de cookies que son. Tenemos también tomate concentrado, orégano, como no, queso tierno, por supuesto para hacer una quesadilla tiene que haber queso. Y por aquí tenemos un chorizo de nuestra tierra, una ristra de chorizo, madre mía, que es que me encanta la forma que tiene y me inspira una ternura. Ahora coronaremos con piparras, alguna hierbecita, algún vegetal fresco y las tenemos. Así que vamos con nuestra versión de las quesadillas. Lo primero de todo vamos con la masa. Así que vamos a poner por aquí la harina, buen pellizco de sal, chorrito de aceite que podemos introducir en el agua directamente y mezclamos. Muy bien, es un pan, es una tortilla de trigo lo que estamos haciendo y es sin levadura. Es igual que la tortilla de maíz pero simplemente con harina de trigo. Las quesadillas se suelen hacer, igual que los burritos, con harina de trigo. Es lo más habitual, pero también hay quesadillas con harina de maíz, por supuesto. Y la historia es en qué se diferencia una quesadilla clásica de una quesadilla sincronizada. Pues hombre, en cierta manera es fácil de adivinar. Una quesadilla clásica es simplemente una tortilla doblada por la mitad y rellena de una mezcla determinada de ingredientes entre los que debería estar el queso. Porque si no, para rato se llama quesadilla. Mientras que una quesadilla sincronizada va simétrica, sincronizada. Tortilla debajo, relleno, tortilla encima. Y así son las quesadillas sincronizadas. Lo que pasa es que son redonditas y tienen que tener una redondura perfecta, una circunferencia perfecta para poder montarlas y que se sincronicen entre sí. Nosotros lo vamos a hacer de una versión que para mí visualmente mola más. Y encima nos da un poco más de manga ancha para que si no somos expertos tortilleros nos salga una cosa bastante guay sin tener que haber hecho miles de tortillas mexicanas. Esto se queda aquí con la autólisis. Aunque no haya levadura, se auto amasa durante 20-25 minutitos y luego es una masa mucho más manejable a pesar de que tiene mucha humedad. Perfecto. Aparcamos por aquí y nos vamos con el rellenico. Buah, vaya relleno. A ver, los mexicanos son muy choriceros. O sea que aunque estéis viendo estos ingredientes diréis, el iranzo le va a poner chorizo a unas quesadillas. Vaya marcianada. Para rato le ponen eso en México. Pues no, que sepáis que hay tacos con un relleno clásico de papas con chorizo, que por cierto los hemos hecho en la pera y están tremendos. O sea que no es exactamente el mismo chorizo. Ellos utilizan un chorizo sin ese toque tan pimentonero que tiene el nuestro, pero chorizo al fin y al cabo. Y la verdad, si conociesen nuestro chorizo, estoy seguro de que muchos mexicanos que ven la pera, que sé que son unos cuantos, oye, han visto las recetas que vamos haciendo y nos mandan sus respetos. Y mira que los mexicanos con su gastronomía son protectores, pulcros y como te vean metiendo la pata, algunas veces la metes, es que es inevitable, te echan la bronca, te echan la bronca y te dicen, oye, iranzo, por ejemplo, gracias a ellos aprendí que el guacamole con batidora era un pecado mortal, que el guacamole con batidora ya no es guacamole, es otra cosa. O sea, siempre con tenedor o con un chafador, pero que tenga esa textura granulada y nunca, nunca jamás con batidora. Bueno, pues oye, se aprenden cositas también. Hay que guardar un poco esas cosas porque si las llevan haciendo tantísimo tiempo, por lo menos por algo será, ¿no? Vamos a probar a hacerlas tal que así y luego ya las vamos cambiando a nuestro antojo. Bueno, agetes y champiñones, que parece una película o un disco, quizá, de fangoria tiene pinta. Ahora, pues lo que vamos a hacer con este maridaje infalible de agetes y champiñones es un salteado que luego rellenará nuestras tortillas sincronizadas. Aceite de oliva virgen extra, por acá. Por cierto, siendo receta mexicana, podéis poner chorizo dulce, chorizo picante o una mezcla de ambos, si queréis, y así sorpresita. Ponemos por aquí los agetes y los champiñones a la vez y vamos dejando que esto se dore poquito a poco. Y mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues mira, tenemos aquí la ristra de chorizo, chorizo espectacular. Este es de raza duroc, además, no solo el lomo, no solo por las partes del cerdo fresco, puedes tener los de raza duroc. También hay embutidos hechos con carne de cerdo duroc y se nota mucho en la calidad del ingrediente final. Así que lo que vamos a hacer es con nuestro choricico empezar a cortarlo. Calculo que con esta cantidad será suficiente. Trabajamos a fuego fuerte, que los agetes se doren y que los champiñones también. Y venga, rápidamente, como auténticos ninjas, vamos cortando por aquí el choricico en daditos. Y la historia es que hay que tener en cuenta que esto va entre dos tortillas. Con lo cual, si lo cortas muy gordo, no te va a permitir prensarlas y que queden planitas y adheridas la una a la otra. Así que cortamos primero en taquitos, luego así bien finito y se los añadimos a los champiñones y a los ajetes para que empiece a soltar su grasita y se embeban de ella, que es maravilloso. Un toquecito de salteado por acá y empezamos a echar aquí chorizamen a tutiplén. Venga, a empapar los champiñones, choricico. Han pasado 20 minutitos y ya tenemos la masa autoamasada. ¿Qué diréis? Pero si eso está igual, iranzo. No, no, no. Eso parece, pero no es así. Tenemos una masa que tampoco es la reina de las masas para manejarla, pero que ya está mucho mejor. Entonces, mirad cómo se utiliza mucho mejor. Ahora vamos a, importante, humedecer ligeramente. Ahí estamos. La mesa. Pero solo humedad, ¿eh? No queremos un charco de agua porque ya es bastante humedad la mesa. Y soltamos. Cuando tenemos una masa tan blandita como esta, lo que tenemos que hacer es humedecernos también las manos, soltarla y tirar, soltarla y tirar, soltarla y tirar hacia delante. Y mirad cómo, por arte de magia, se queda una masa más lísica, más redonda y más manejable. Perfecto. Una vez que tenemos hecho esto, con una masa ya más lísica, la vamos a dejar reposar por última vez. Cogemos, mira, herramienta muy recomendable cuando trabajamos masas. Cogemos por aquí una espatulita, que además suena como si fuese esto, pues no sé, juego de tronos. Echamos ahí nuestra masa. Volvemos a tapar y nos vamos a preparar un cuenco con harina. Vamos a darle un último reposo de 10 minutitos y volvemos amasando. Pero mientras tanto podemos ganar un poco de tiempo. Que tenemos pendiente el queso de las quesadillas. A ver si se nos va a olvidar. La historia es que tenemos un queso tierno espectacular de vaca. Tenemos que, si lo compráis rallado ya, una mozzarella rallada bien. Pero como quería usar un queso nacional, en este queso es un caso de Mahón, o al revés, como queráis decirlo. Lo que vamos a hacer es comprarlo entero. No lo venden rallado, ni falta que hace. Para eso tenemos nuestra picadora. Cogemos la cuñica de queso. Buah, qué bueno es esto. Impresionante. Y además con unos precios, tenemos una suerte, somos unos afortunados de tenerlo. Lo que tenemos, al precio que lo tenemos. Cogemos por acá. Y lo vamos a triturar. No es rallado, pero prácticamente es lo mismo. Así que le metemos caña. Volvemos haciendo nuestras tortillas. Y rellenándolas de queso. Bueno, después de un reposito, ahora sí que vamos a tirar harina para trabajar cómodamente la masa. La podemos cortar en dos, en cuatro, depende del tamaño que queramos. Cogemos por acá. Aplanamos un poquito. Y sobre todo que no falte harina, porque de momento esta masa tiene bastante humedad y se nos pegaría muy fácilmente. Y ahora tiramos de rodillo. Como no hay aire que respetar, porque es una masa sin levadura, cogemos por aquí el rodillo. Enharinamos el rodillo, muy importante. Y estiramos. Arriba, abajo. Arriba y abajo. No vamos a hacer tortillas redondas. Nos vamos a hacer unas especies de lágrimas sincronizadas. En vez de hacer la típica tortilla redonda, no pasa nada. Si se os pega, rascamos con el cuchillo y enharinamos un poquito. Que es fácil que se pegue porque esta masa está súper húmeda, pero es lo que luego va a conseguir una masa mucho más rica. Una tortilla mucho más jugosa. Perfecto. Marcamos por aquí y por acá. Ahí lo tenemos. Y nos vamos a nuestra carmela. Carmela o grilo, como le queráis llamar. Ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra. Fuego sandunguero. Lleva calentando desde el comienzo del programa prácticamente. De esta receta, quiero decir. Estiramos la masa. Y ponemos con cuidadín por aquí encima. Y ese crepitar maravilloso es el que nos tiene que guiar. Y con esta, lo mismo. Para abajo, para arriba. ¿Qué notamos que se pega? Pues un poquito de harina. También por arriba. Y para abajo, para arriba. Y tenemos un pedazo de quesadilla de flipar. Tamaño XXL. A mí esto me quita más la ansiedad que una quesadilla redondita y pequeñita. Así, mejor. Doramos por los dos lados. Primero uno y luego otro. Y ojo, cuando le demos la vuelta, atacamos con el relleno. TJ, sincronicemos nuestras quesadillas. Vamos a ello. Vamos a pintar la parte cruda con una pincelada de tomate seco, que sobre todo le va a dar mucho saborcito. No sé si estáis viendo cómo están suflando. Eso es gracias, pues un poco a la currada que nos hemos dado, con una masa más incómoda de trabajar porque tenía mucha humedad. Pero por otra parte, pues eso, al tener mucha humedad, sufla. Mirad qué doradito maravilloso. Pues esta es la parte que va a quedar por dentro. Y ahora, vamos a hacer cucos. El queso lo ponemos en la parte más caliente, en la que está tocando lo que acaba de tocar la plancha. Ahí. Repartimos el queso tiernecico, que va a fundir en un visto y no visto. Os lo garantizo. Tenemos que ser generosos con el queso. O sea, una quesadilla con poco queso, sería, eso sí que sería imperdonable. Ponemos también, por aquí, otro pincelete de tomate seco, aunque este quedará por dentro. Seguimos. Orégano. Caminito de orégano por acá. Ahora, seguimos con nuestro sofrito maravilloso de chorizo, champiñones y ajetes. Mamma mía, qué maravilla. No importa que se caigan un poquito, porque luego vamos a presionar para que esto funda de maravilla. Ahí está, y rellenamos. A mí esto me quita bastante la ansiedad. El ver una quesadilla que mide medio metro de largo, ya me relaja. Como que sí. Es casi, casi, casi para compartir. No llega a ser para compartir, pero oye, casi, por ahí anda. Perfecto. Cogemos por acá, nos venimos por aquí, tapamos, bajamos el fuego, perfecto, y presionamos ligeramente. Vamos a presionar con la espatulica para que el calor le llegue y el queso funda. Tenemos el fuego al uno, es decir, ahora mismo no se está cocinando, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que el calor está fundiendo el quesillo y ya se empiezan a ver ahí unos filamentos lechosos maravillosos. Lo que vamos a hacer, esperamos dos, tres minuticos, que funda más el queso y volvemos emplatando con algún toque fresco. Por darle algo de vitamina. Están por aquí diciéndome que no es necesario y yo les digo que está mucho más bonito por el otro lado, que le demos la vuelta. Así que, una, dos y tres, y le damos la vuelta. Toma. Ha habido momentos de tensión. Casi, casi me abuchean cuando he dicho, hay que darle la vuelta, que está mucho más bonito. ¿Para qué, Iranzo? Se te va a caer todo. ¡Ay, qué poca fe me tenéis! Después de doce años de peras limoneras, hombre, alguna vez la he liado parda, entonces hay que decirlo. Pero hoy no es el día. Vamos allá. Cogemos nuestra quesadilla en Elm Street. ¡Guay, a escandalazo! ¿Os imagináis que se me caiga ahora de camino? Estas cosas pasan, ¿eh? Por venirme arriba. Ponemos por acá, apagamos fuegos y vamos a rematar la jugada. Fijaos que terminación más chula y marciana. Vamos a poner toquecito fresco, tomáticos cherry. Ahí está, dos tomáticos cherry en rodajas. Madre mía, qué ganas de que llegue la temporada de tomate. Bueno, oye, ahora otras cosas tenemos que luego se van. Ahí está, caminito de tomates cherry. Perfecto. Le ponemos un poco de aceite al tomatico. De sal. ¡Qué risas! Si hubieseis visto las caras cuando he dicho que lo iba a girar. Ponemos también por aquí unos tallos de cebolleta. Para poner a lo largo de toda esa quesadilla. Ya me perdonaréis, amigos mexicanos que veis la pera, por hacer una quesadilla alargada y no redonda. Pero, oye, que no está mal el mentón, ¿no? Ni tan mal que se dice ahora. Expresión que me pone un poco nervioso, por cierto. Y rematamos la jugada con una piparra cortada en rodajitas. Claro, hay que poner un toque picante, que estamos haciendo una receta mexicana. Ya sé que la piparra a un mexicano le hace cosquillas, o menos. Pero, para nosotros, pues oye, no va mal la cosa. Ponemos una piparrica, coronando por aquí y ahí lo tenemos. Nuestra quesadilla XXL, sincronizada, rellena de champis, queso tierno y chorizo. ¡Recetón!